Como el cardenal Richelieu, Rodrigo Rato considera que no tiene rival, nadie está a su altura y se lo dejó claro a los diputados de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. A Tony Roldán, de Ciudadanos, le llegó a espetar. ¿Sabe usted lo que son las leyes? ¿Usted de dónde viene? Pero la enganchada más fuerte fue con Ester Canella, de Esquerra, que se atrevió a llamarle delincuente político. Puedo calificarlo de un político delincuente. Yo no soy un político delincuente, señor, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales. ¿Usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Si usted invierte en bolsa, se arriesga a perder su dinero. Sí, claro. El problema es cuando a uno le venden las acciones diciéndole que la entidad tiene una solvencia a prueba de bombas y menos de un año después se hunde y tiene que ser nacionalizada. Pero Rato sostiene incluso que los 19.000 millones que pidió Goydi Golzarri no eran necesarios, sino que se podría haber inyectado mucho menos. Y echó la culpa del fiasco a Fernández Ordóñez, por obligar a Caja Madrid a fusionarse con Bankia, y a Guindos, su antiguo subalterno, al que no perdona que le apuñalara y le obligara a dimitir. Precisamente, las mayores cargas de profundidad fueron dirigidas a sus antiguos compañeros. Acusó al gobierno de urdir una conspiración para meterle en la cárcel con unas acusaciones de fraude fiscal que, según él, no tienen ningún fundamento. Y es que es muy difícil pasar de celebrar las victorias electorales en el balcón de Génova a ser un apestado para tu partido y a que todo el mundo te dé la espalda. Y un parlamentario tan bragado como él no iba a desaprovechar una oportunidad como esta para vengarse. ¡Gracias!